Música Como están amigos de Auto2009 vamos a dar inicio a la travesía rumbo a Barlovento 15 camionetas nos acompañan en esta oportunidad y nos encontramos en la arena fosilizada de la zona de Morroquemao nuestro destino, Barlovento ¡Vamos! Música Remember turning on the night And moving through the morning night Remember how it was with you Remember how you pulled me through I remember 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!